¡Muy buenos días, amigos y suscriptores de YouTube! En el video de hoy vamos a hacer un epic vlog. Tengo mucho que no hago un vlog. Vamos a ir a una Apple Store a buscar el iPod. Porque esto es el nuevo iPod now. Última generación, el último iPod que va a existir en la historia y también el editor. ¿Va a ir por primera vez a una Apple Store? No. ¿Cuándo vamos a hacer ese video? No, el editor no quiere salir, señores. Mamá es un chaparro, el que lo quiera ver. ¡Vámonos, entonces! Oye, mira eso. Lincoln Park. Apple Lincoln Park. Mira, 52 minutos. Yo tengo que no vengo a esta tienda. Yo no recuerdo de cuándo. Yo creo que la última vez que vinimos fue cuando el Apple Watch de oro, que era la única tienda que lo tenía. Yo tengo algo aquí en mi estómago. Y ya yo sentí... No, es como un sentimiento. Así como cuando tú te enamoras de alguien. No es que es un gasto innecesario, es que no tienes plata para comprártelo. Porque yo me puse el de oro. Y mira, yo estaba que le decía al tipo, no te hace falta un riñón para vendértelo de una vez. Yo te lo doy, aquí mismo. Y mira, yo me puse... No, papá. Ese reloj lo que te da es la pobreza. Son 50 minutos. Yo tengo una Apple Store a 15 minutos de mi casa, pero es 50 minutos que le tengo que dar porque es la única tienda, es la única tienda que tiene el iPod. Última generación. Y me dicen que quedan tres. Así que únase conmigo a esta experiencia. Esto para que se den una idea de lo lejos, que es literalmente... Estamos de camino a Downtown. Es 40 minutos. Faltan 31 minutos todavía. Había muchos tapones. Yo creo que... No, es 52 minutos desde mi casa a donde está la tienda. Obviamente a esta hora va a ser un poquito más de tráfico, pero tranquilidad total. Aquí vamos con Mr. Elon Musk, que es quien nos lleva tan lejos que salimos de día y ya está haciendo de noche. El sol está afuera en mi casa, imagínate. Y aquí ya está el sol oscureciendo. Para que tengan un video. Qué es lo que ya estáitte. Se va a pagar. Está midiendo sopa, no me va a jugar. Nada están firmes, No me va a hacer Geldersad, pero te nadie. Para que tengan la bladder ahora queda muy duro. Estoy parqueando, baby. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye Ya yo me acordé Porque yo dejé de venir a esta tienda Yo me acordé porque yo dejé de venir a esta tienda Muy bonitito Pero demasiado lejos Entonces Aquí tú llegas Y tú rentas tu bicicleta Primera vez señor en un City Bike ¿Cómo se siente la...? ¿Cómo se siente? Mira, zona de no policía Ah, no, no, no Es otro video Es otro video, perdón, me confundí Vamos para la tienda, van y ven Yo llegué y le pregunté al chinito que está allá Le dije Quiero un iPod Touch Y yo le dije The last one Yo le dije Que ya no existe más en la faz de la tierra Y me dijo Oh no, güero No tenemos ese No lo tenemos Y yo ¿Cómo así? Pero yo tengo Yo soy sobrino de Tim Cook Tim Cook me dijo que aquí había Yo le dije que Yo tengo gente que me dijeron Que en esta tienda había Solamente quedan tres en esta tienda Uno rojo Uno rosado Y otro silver Del mínimo 32 GB ¿Verdad? 128 y 256 Y yo le dije Dame el rojo Para yo compararlo El rojo con el rojo Y ahí viene Aquí estamos esperando Mira Yo no había visto estos cases Mira qué duro ¿Para qué iPhone es esto? Para ese Qué vaina Wow, loco ¿No te gusta? No, papá Eso es tan chulo Dígame ustedes, señores En los comentarios Está como bonito Ya llegó mi iPod Ya llegó mi iPod Mira ese Ese está más cool Pay as you go Tú puedes venir aquí A esta tienda Y pagar Yo creo que tengo que hacer ese video En la tienda de Apple Tienen una tecnología Que se llama Pay as you go Que tú vienes aquí Y tú ves algo que te interesa Tú dices Uy, este case Está hermoso Está muy bonito ¿Verdad? Mira, me le cabe al vaina Tú no tienes que llamar a nadie Tú solamente viene aquí Y usa esta tecnología Scan Pay go Tú abre tu teléfono Lo busca aquí Pan Míralo aquí Scan para pagar Te va a abrir un enlace Directo A escanear el producto Tú tomas el producto Que tú quieres ¿Verdad? Y el diablo 50 dólares Qué mal ejemplo Qué mal ejemplo Güey Y tú va a escanear El código de barra PIN Vieron ahí Yo lo escaneé Act to self check out Ahí lo dice Pum Y listo Ya yo lo agregué Continuar a mi caja Hay dos productos Ahí Espérate Ah bueno Está un iPhone SE Que yo iba a comprar Que por cierto Creo que debemos de aprovechar Y comprarlo ¿Qué tú crees? Un iPhone SE Mira Y yo le doy aquí Pay con Apple Pay Y ya yo hice el pago Aquí nadie va a venirme A quitármelo Ya esto es mío Y yo me lo llevo Listo ¿Cómo ellos saben que ya te lo pagas? Nada Yo me lo llevo y listo Me lo hay Pagado Ellos no me pueden decir nada Aquí dice Ok Everything is ready to go Y el email te llega a tu casa Y ya ese producto es mío Me lo robé Vamos a hacer unboxing aquí mismo Porque en verdad No hay mucho que mostrar Ahora este es el último iPod En esta tienda Ok Quedan dos más En esta tienda y en la otra No Óyeme En Chicago entero Este es el tercer iPod Miren eso Pum Wow loco Desde el 2012 Viene en la misma caja ¿Por qué Apple nunca le puso una caja así Al iPhone? Esas son preguntas que yo me hago Una caja de Plástico Esta caja se ve barata ¿Tú crees que se ve barata? Sí Mira, mira, mira Plá Nunca ha venido ¿Tú sabes que este nunca? Oh my God Viene con headphones Yo no sabía que venía con headphones Y viene con Con headphones de jack Con vaina para reciclaje Para no dañar el medio ambiente What? Viene con headphones Obviamente porque este tenía headphones jack Y el cargador sigue siendo USB Apple no le cambió Nada Mira, eso Apple ya no lo hace señores Usted lo está viendo por última vez aquí Mira De ponerle eso así Eso es para niños ¿Verdad? Para que vean cómo viene Oh my God Vamos a encenderlo Danny Siéntate Y el nuevo Y el viejo mío La diferencia Igualito Lo único que este Tiene el cosita ¿Te acuerdas el ganchito? Ajá ¿Pero es el viejo o verdad? Este es el viejo Este no es el nuevo de esta versión Yo creo que este es el primero que salió Que era así Este fue el primero Ahí va a estar el nombre Mira Ahí están los dos iniciando Obviamente el mío yo lo tengo en iOS 6 Brother Donde tú tenías que cambiar el brillo de la pantalla Desde adentro Bueno, esto va a haber que configurarlo Pero yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí Wow, el mío tiene coñazos de la vida Con este fue el primero que yo fui a Venezuela Sí, mira cómo se ve doblado No sé si se ve la barriguita Bueno, señores USB Lightning por abajo Y aquí está la configuración Pero el otro es Lightning también Sí, los dos son Lightning Es lo mismo iOS 6 iOS Cualcha que viene Creo que iOS 15 Es el que viene Esto ha sido todo por el video Díganme si ustedes quieren una comparación De los sistemas operativos Marciano Tech Cierra sección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!